Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition así que sin más preámbulos comencemos Ahora si vamos a hacer en quedo susurro como le explique en el episodio anterior en campeones de lo justo de ahora en adelante voy a hacer en quedo susurro y voy a continuar con los magos así que campeones de lo justo pues desaparecería porque nada más se puede hacer una de las dos una vez dicho eso pues vamos a empezar ya yo estoy aquí en las tierras interiores tenemos que venir para acá para risco rojo entonces para no perder tiempo yo voy a coger mi caballo yo voy a arrancar para allá yo voy a arrancar ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. Turn back. We can't open the gates until the threat has passed. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Okay. 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 Impressive craftsmanship to remain standing after such abuse. Otra de la gama de un escuro Aquí hay muchas misiones Pero no las vamos a aceptar Ninguna todavía Esa es otra puerta que no se puede abrir Sin manos hábiles, bien equipada No se lo podemos coger Esa sería mejor Mirad al cielo y las historias sobre todo el magia en el conclave No hay historias, ¿no? Vamos directamente al gran Bien Bienvenido, agentes de la Inquisición ¿Qué ha traído a ti a Redcliffe? Digo que no lo sabe Estamos aquí por causa de tu invitación de vuelta a Val Royale Debe ser equivocada No he estado en Val Royale desde antes del conclave ¿De a quién conocí entonces? Si no fuera tú quien me invitó aquí, ¿quién era? No lo sé Ahora que lo dices, me siento extraña Quien o lo que broughte tú aquí The situation has changed The Free Mages have already pledged themselves to the service of the Tevinter Imperium ¿Una alianza con Tevinter? ¿No te preocupas de todos los que Thedas se convirtió en contra de ti? Andraste Andraste Estoy tratando de pensar de una única cosa peor que podrías hacer Y no tengo nada No hay nada No hay nada No hay nada Que le guste Y no tengo nada El príncipe ¿Pero? El doctor de la Sra. Puedo Interesante Estoy aquí para obtener mayores para cerrar la brecha. ¡Cierto! Para negociar. Lo entiendo, por supuesto. Félix, ¿te enviaste por un scribe, por favor? Perdóname mis maneras. Mi hijo Félix, amigos. No estoy sorprendido que estás aquí. La brecha de la brecha no es una fecha que muchos podrían intentarlo. No hay que decir cuántos mages necesitarían para este esfuerzo. ¡Ambitoso, de hecho! Voy a tomar cada mage que me puede dar. Tiene que haber. Félix... Estoy muy desculado. Por favor, por favor mi desculpe, mi señora. ¿Tienes bien? Estoy bien, padre. Ven, voy a comprar tus papas. Por favor, amigos. Tenemos que continuar esto otra vez. Fiona, necesito su ayuda en el castillo. No quiero preocuparte a todos. Voy a enviar una palabra para la Inquisición. Vamos a terminar este negocio a una vez más tarde. Ven a la Chantry. Estás en peligro. Oh, muy misterioso. Podría ser un tiempo. Hay que investigarlo. Cuidado. Pero tenemos que descubrir lo que está pasando aquí. Miren, antes de seguir. Ese tipo que está parado ahí. Si no hablan con él ahora. No lo van a volver a ver. Yo volví después porque... Yo creo que es un agente. Magister Alexius no aprueba de esos sin magia como tú y yo. Puede que no deseas permanecer mucho. Muchos venezolanos ya han dejado para escapar de su isla. ¿Qué tiene el Magisterio contra ti? No le gusta ser recordado de lo que pueden ser magios. Dice que todo tranquilo debe dejar Redcliffe. Pero ¿quién nos llevaría? ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Magister Alexius llegó a Nightfall. Dos días después de que nos retiramos de la templa de la Sagrada Ashes. Él ha forzado a nadie sin magia fuera del castelo, saliendo a los que necesitaba para servirle. Incluso el Arl fue enviado. Adiós, entonces. Un momento. Un momento. Tú eres un miembro de la Inquisición, ¿no? Yo soy un alchemista. Tienes que requieres potencias. Si el Magisterio no me tenga aquí, tal vez pueda ofrecer mis servicios. A ver, mírenlo ahí. Sí. Únete a nosotros, por favor. Estaríamos encantados de haberte trabajado por la Inquisición. Gracias. Mientras uno vive, es bueno creer que todavía hay un uso para los talentos de uno. En la Inquisición, ¿eh? Yo deseo que a T'Holy Andraste te haya llegado más pronto. Estas dos vinces hacen que mis piernas estrenan. No estás feliz con esta nueva alianza. Algo no está correcto de eso. No son como nosotros. Magica o no. Me gustaría recordar a mí y a una gente decente, que estar con los Magisterios. ¿Cómo se trabajó el Gran Enchanter con Tevinter? En un minuto, estábamos para los Templos atacar. En el siguiente, tuvimos un alianza de Magisterio. Fue un saludo de suerte, que nos ha dado un edge. De alguna manera, fuera de la Primera. ¿Quién eres? El nombre es Tolwen. Formalmente de la Círculo de Magi en Hósburg. Viví toda mi vida allí. Desde que tenía 10 años, entré en mi magia. Tres comida a día. Educación de calidad. Un piso sobre mi cabeza. Si no te encabezas demonios, la maja de Tauro es el final. Si estás feliz en la Círculo, ¿por qué estás aquí con los Rebos? Todos los Rebos ahora. La votación era así. La mayoría quería desolver las Círculos. El resto de nosotros fue con ellos, o fueron cortados. Yo pensé que soy mejor con mis magas que con mis magas. Adiós. Cuidado. Cuidado. Los Tevinces probablemente no están felices que estás preguntando preguntas. No, no. A mí te parece que solo quería hablar. No. 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 ¡Bien! 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 Fascinating. How does that work exactly? You don't even know, do you? You just wiggle your fingers and boom. Rift closes. Who are you? Ah, getting ahead of myself again I see. Dorian of House Parvas, most recently of Minrathus. How do you do? Another Tevinter. Be cautious with this one. Suspicious friends you have here. Magister Alexius was once my mentor. So my assistance should be valuable, as I'm sure you can imagine. Are you the one who sent that note then? I am. Someone had to warn you after all. Look, you must know there's danger. That should be obvious even without the note. Let's start with Alexius claiming the allegiance of the mage rebels out from under you. As if by magic, yes? Which is exactly right. To reach Redcliffe, before the Inquisition, Alexius distorted time itself. I hope that's less dangerous than it sounds. More. That is fascinating if true, and almost certainly dangerous. The rift you closed here. You saw how it twisted time around itself. Sped some things up and slowed others down. Soon, there will be more like it. And they'll appear further and further away from Redcliffe. The magic Alexius is using is wildly unstable. And it's unraveling the world. I'd like more proof than magical time control. Go with it. I know what I'm talking about. I helped develop this magic. When I was still his apprentice, it was pure theory. Alexius could never get it to work. What I don't understand is why he's doing it. Ripping time to shreds just to gain a few hundred lackeys. He didn't do it for them. Took you long enough. Is he getting suspicious? No, but I shouldn't have played the illness card. I thought he'd be fussing over me all day. My father's joined a cult. Tevinter supremacists. They call themselves Venatori. And I can tell you one thing. Whatever he's done for them, he's done it to get to you. Do you have any suggestions? You know you're his target. Expecting the trap is the first step in turning it to your advantage. I can't stay in Redcliffe. Alexius doesn't know I'm here. And I want to keep it that way for now. But whenever you're ready to deal with him, I want to be there. I'll be in touch. Oh, and Felix. Try not to get yourself killed. There are worse things than dying, Dorian. Now we have to go back. There's a lot of chemical weapons, There's a lot of chemicals. They're deadly. It's a lot of me taking them. But I'm not trying to hide. Three materials. Ahora si creo que no hay maná. Si salen van a perder tiempo cargando en la pantalla de carga. Aquí hay un refugio y viajan. No hay un refugio y viajan. No, no hay un refugio. ¡Suscríbete al canal! 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 No fue por mi cuidado si no me confiéramos con sus vidas. Si el Grande Enchanter quiere ser parte de estas conversas, la bienvenido como invitada de la Inquisición. Gracias. Gracias. La Inquisición necesita los mayores para cerrar la brecha, y yo tengo ellos. Así, ¿qué te darás en intercambio? No te preocupes. Sé que te invitaste aquí para matarme. Si te crees eso, me marvelo de que te decidiste venir. Ella sabe todo, padre. Elix, ¿qué has hecho? Tu hijo está preocupado de que estés involucrado en algo terrible. Así habla el perro. ¿Crees que puedes poner a mi hijo contra mí? Te pasas de mi hijo contra mi hijo con tu marcada, un regalo que no entiendes ni siquiera, y piensas que estás en control. No eres nada más malo. ¿Qué sabes de la muerte del Divino? No eres de la muerte del Divino? Estaba el tiempo del Divino. Y tú eres no lejos de estar en su presencia. Dabrán, escucha a mí. ¿Tú sabes lo que te sirve? Me sirve exactamente como el tipo de cliché de la violencia que todos os supuestan. Dorian, te dio la oportunidad de ser parte de esto. Tendiste yo. El Divino tiene el poder que no creas. no creerá que se levantará el imperio de sus espaldas. ¿Eso es quien te sirve? El que mató el divino. ¿Es él un mago? A pronto se convertirá un diálogo. Se convertirá al mundo a los mages de nuevo. Nosotros dirán desde el océano de Borec hacia los fracos. ¡No puedes involucrarme a mi gente en esto! Alexios, esto es exactamente lo que tú y yo hablábamos nunca queriendo suceder. ¿Por qué te apoyarías esto? Stopla, padre. Descubra el Benatore. Dejamos los mages de luchadores luchan y vamos a volver. No, es la única manera, Félix. Él te puede salvar. Me salvar? Hay una manera. El Madre ha prometido, si me lo haré el error en el templo. Yo voy a morir. Tienes que aceptar eso. Seize ellos, Venatore. El Madre ha demandado la vida de esta mujer. Los hombres muertos, Alexios. ¡No! No! No! ¿Dónde están ellos? Desplacimiento... Interesante. Probablemente no es lo que Alexios quería. El rift debería haber nos movido... ¿A qué? El más cercano de la energía arcana. La última cosa que me recuerdo es que estábamos en el castle hall. Vamos a ver... Si estamos todavía en el castle, es no. ¡Oh, claro! No es simplemente donde, es cuando! Alexios usó el amulet como un enfoque. Nos movió a través de tiempo. ¿Entonces hacemos esto y regresamos? Ahora. No estoy seguro que será un problema de tapar nuestros dedos, pero sí. Me acuerdo. Vamos a mirar. Vamos a ver dónde nos llevó el rift. Y luego podemos descubrir cómo regresar. Si podemos. Entonces vamos. Estoy justo detrás de ti. Como el anterior, yo voy a coger solamente... Tienen un diagrama de un bastón ahí. Cofre. Bueno, este es obligado a saquearlo. De la llave. Yo voy a cogerse los cofres y los saco nada más. No voy a coger lo que suelten a los enemigos. Ah, no, espérate. Que hay... Hay algo que hay que coger obligado. Porque este otro video también va a ser medio largo, ¿sí? Porque este otro video también va a ser medio largo, ¿sí? Cotar. No hubiere. No hubiere. No hubiere eso, DMYN. Laace nos pierdes. No hubiere esos hijos. No hubiere los моментos. No hubiere eso, no. No hubiera la suja. Lasоры oficiales del Ahí. Aquí está la barra. No, no, no. You're no more dead than we are. The not-dying version of this red lyrium stuff? Way worse. Just saying. We get to Alexius, and I just might be able to send us back to our own time. Simple, really. That may not be as easy as you'd think. Alexius is just a servant. His Elder One assassinated the Empress and led a demon army in a huge invasion of the South. The Elder One rules everything. What's left of it, anyway. Alexius is really not the one you need to worry about. I promise you, Barak. We'll make sure none of this happens. I'm pretty sure you're crazy. Or I'm crazy. Either way, it's a nice thought. You want to take on Alexius? I'm in. Let's go. Ahora vamos a buscar a Cassandra. Let's go. The light shall lead her safely through the parts of this world and into the next. For she who trusts in the Maker, fire is her water. You've returned to us. Can it be? Has Ondraste given us another chance? Maker, forgive me. I failed you. I failed everyone. The end must truly be upon us if the dead return to life. We're going to kill Alexius. Come with us. I don't understand. What use is there in fighting him now? Alexius sent us forward in time. If we find him, we may be able to return to the present. Go back in time. Then, can you make it so that none of this ever took place? That's my hope. None of this will happen. Ondraste, please let that be true. Alexius locked himself in the throne room. That is where we'll find him. Falta encontrar a Fiona. Y a Leliana. Para allá no, para acá. Para allá no, para allá no, para allá no. Para allá no, para allá no. That's my hope. That's my hope. I don't know. I don't know. I don't know. You're alive. I saw you disappear into the rift. Fiona, is that really you? What's left left? Yeah. ¿Puedes decir el día de hoy? Es muy importante. Arvestmir. 9.42, Dragon. 9.42? Entonces nos hemos perdido un año todo. Tenemos que salir de aquí. Volvamos en tiempo. Por favor, no de esto de suceder. Alexius sirves the Elder One, more powerful than the Maker. No one challenges him and lives. I promise I will do everything in my power to set things right. Our only hope is to find the amulet that Alexius used to send us here. If it still exists, I can use it to reopen the rift at the exact spot we left. Maybe. Good. I said, maybe. It might also turn us into paste. You must try. Your spymaster, Liliana. She is here. Find her. Quickly. Before the Elder One learns you're here. No. No. It's a damage. Maker, why is it coming out of the walls? Are you sure you want to find out? No, no, there's things. ¡Suscríbete al canal! Ahora todavía no hay que saquearlo todavía. Un diagrama. Estas son pociones. Si no son pícaros, barric lo es. Siempre tienen que tener por lo menos un pícaro, un mago y un guerrero, un tanque en su equipo. Por ejemplo, los pícaros pueden abrir las puertas. Los magos encienden fuego de duelo y los guerreros rompen paredes. Se lo van a ver aquí. A Dorian hay que ponerle todas sus técnicas. Yo aquí voy a poner la astucia. Barrera. Vamos a ponerlo con rayos también. Daño del arma. Hielo. Quedan dos puntos. Poner este. Y paso del velo. Barrera no tiene. Cassandra tampoco. Entonces ahora sí vamos a continuar. Voy a recargar el suministro y nos fuimos. Vamos a ir. Vamos a ir. Espera. Por aquí. Ahí está. La estación. Ya. Lisboa. Ya. Ya. y todo lo que es suyo, y pronto regalaremos por su ciudad. Lo voy a otra vez a cogerse. Esa fue el mago que la dio. Sangradora de armas. Un diagrama. ¿Ven por qué hay que saquear todo? Bueno, no todo, porque... Eso no dan prácticamente nada a los otros. Pero hay que saquear todo lo que se pueda. Nunca. No hay uso. 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 Necesitamos encontrar Alexia. Estaré seguro que estará en la parte del castillo. Sí, hay uno. ¡Oh! Entonces continuamos por aquí. El Magistro necesita más poder para sus rituales. ¡No! ¡Vamos y sirve el Eldorado! ¡Esto es malo! ¡Aleccius no puede querer esto! ¡Aleccius no puede querer! ¡Aleccius no puede querer derrubar! ¡Aleccius no tiene sentido para el Caenhol y no es lo que no hay! ¡Aleccius no puede querer derrubar! Ellos son los que abrieron la caja. No me lo vendo. 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 No. Connor! Es un acto de courage. Él sabía que no había otra forma para resistir. Él resistió ese demon a la última. ¿Qué se convirtió de Pelix? ¿Sabes? Sí, lo sé. ¿Y no vas a decir? ¡Cállamos pronto! ¡Cállamos pronto! ¡Cállamos pronto! ¡Cállamos pronto! Ven, ese mago es uno de los fragmentos. Hay que conseguir 5. Ahora ven porque hay que recoger todo lo que encontremos. Tienes que agregar lo que Alexius ha hecho con el lugar. No, para acá no hay. Son cinco fragmentos para abrir esa puerta. Por aquí fue que entramos. Vamos a la puerta primero. ¿Están libres? Vamos a probarlos por suerte. Los magos son los que tienen el plasma en base. Creo que ya no hay que loot. O sea, no hay que lootear más nada. Mira, hay otras magas. De los cofres sí, de los cofres. No se, tal vez esa puerta. Uno por cada puerta creo que es. O sea, por cada camino. Aquí hay otro. Vamos a dejar esos recursos ahí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Refts tore aparte all of the southern Thedas, starting here. Pero si es lo que sea su trabajo o el breach. ¿Quién puede hacer? ¿Qué tal? Vamos a dejar de verlo. Lo que sea. ¿Qué tal? 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 Entonces, miren. Ahí necesitamos. ¡A Cassandra! Ya solo faltando Ah, ya solo ¡Suscríbete al canal! 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 No hay problema extender esta charada. Elix. Va a ser bien, padre. Estás muertes. Todos muertes. Bueno, estoy contento de eso. O no. Gran Enchanter Fiona. Queen Honora. Cuando me regalé tu maja el Sanctuary, pensé que se entendió que no me permitía que mi gente fuera de sus casas. Sua Majestad. Déjame asegurarte de que, que no hemos intentado nada de esto. Tu intentos se importaron cuando mi gente fueron asesinado. Estoy rescindiendo mi oferta de Sanctuary. Tú y sus seguidores van a dejar Ferelden en vez. Pero tenemos hundres que necesitan protección. ¿Dónde vamos? La Inquisición podría ser dispuesto a tomar los mages. Y qué términos de esta acción? Probablemente mejor que lo que Alexius te dio. La Inquisición es mejor que eso, ¿no? Me recomiendo conscriptar ellos. Ellos han demostrado lo que ellos harán, dado que mucha libertad. Me conocen muchos mages. Puedes ser amigos amables si te permiten. Amables que hacen mal decisiones, pero aún así, amables. Parece que tenemos pequeñas opciones, pero aceptar lo que te ofrezcan. ¿Soy nuestro prisionero? ¿O aliado? La mejor opción es aliado. Aunque Cassandra... Creo que Cassandra es la única que lo desaprueba. Si te aceptas la Alianza de Inquisición o no, Estaríamos honrados por tener que combatir como alias en el lado de la Inquisición. Vamos a discutirlo. Luego. Espero que el resto de la Inquisición honra tu promesa, entonces. La brecha se despliega todo de Thedas. No podemos conseguir ser divididos ahora. No podemos luchar sin ti. Alguna oportunidad de suerte requiere tu total apoyo. Si te aceptas la Alianza de Inquisición o no, Estarías de mi reino. Lo aceptamos. Sería una locura, no. Me juntaré a mi pueblo y los prepararé para la viaje a la avenida. La brecha se cerrará. No te regretarás de darnos esta oportunidad. No es un problema para la debate. Hay una locura entre los majos y debemos estar preparados. Si nos reticimos la oferta de una Alianza, hace que la Inquisición se vea incómoda en la mejora, una locura de la terapia. ¿Qué pensabas? Haciendo los majos de la Alianza de Inquisición o no? El vial se cerró. Es mentira. Se merecen ser libres. Pero ok. No son monstruos. Son personas y merecen el mismo respeto que cualquier otro. Esto no es sobre respeto. Incluso los majos más fuertes pueden ser superados por demonios en condiciones como estas. Estabas allí, Sika. ¿Por qué no interveniste? Aunque no me acuerdo completamente con la decisión, lo apoyé. El punto principal de la misión de la Herald y eso fue terminado. La voz de pragmatismo habla. Y aquí estaba yo, empezando a disfrutar de los argumentos circulares. Closar la brecha es todo lo que importa. El tiempo que la brecha se abrió, el más daño daño. Deberíamos ir hacia allí lo más rápido. Agreed. Deberíamos mirar las cosas que vimos en este futuro oscuro. El asesinato de Empress Selene. A demon army. Sounds like something a Tevinter cult might do. Orlé falls, the Imperium rises. Chaos for everyone. One battle at a time. It's going to take time to organize our troops and the mage recruits. Let's take this to the war room. Join us. None of this means anything without your mark after all. Thank you. I'd be honored to help with the plan. Meet us there when you're ready. I'll skip the war council, but I would like to see this breach up close if you don't mind. Then you're staying. Oh, didn't I mention? The south is so charming and rustic. I adore it to little pieces. No, 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 no. There's no one I'd rather be stranded in time with. Future or present. Excellent choice. But let's not get stranded again anytime soon, yes? I'll begin preparations to march on the summit. Make a willing. The mages will be enough to grant us victory. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Bye.